El 16 de mayo fue asesinado Luis Francisco García, un hincha fiel de la Alianza Petrolera por miembros de otro equipo, en medio de un hecho de intolerancia que se presentó en el barrio Las Granjas, Comuna Sey de Barranca, Bermeja. El joven de 19 años de edad, quien llegó con signos vitales, alcanzó a denunciar a sus agresores, quienes posteriormente fueron capturados por las autoridades. Hoy, cinco meses después de este trágico suceso, sus familiares siguen clamando por justicia. Ha pasado mucho tiempo y la verdad es el temor de que no vaya a haber justicia sobre el caso de esa persona, del mi familiar. Entonces, queremos ayuda, queremos apoyo de cualquiera que nos pueda ayudar para poder hacer justicia, porque sería injusto, sería muy triste que no salga justicia. Sí, no rija la ley como es y ese es el temor de nosotros de que no pase el caso en impunidad. Aseguran que el proceso se ha ido dilatando, las dos audiencias han sido aplazadas y no hay agilidad en la investigación. Teme que ante esta situación haya vencimiento de términos y el caso de Luis Francisco quede en la impunidad. En el momento van dos audiencias y ya las dos veces se han aplazado. La primera no sé exactamente, pero la segunda sí fue que hubo una epidemia, algo así en la cárcel, donde están recluidos los dos capturados, los dos implicados y aplazaron la audiencia por ese motivo. Para los familiares no ha sido nada fácil, donde han tenido que soportar de todo ante la muerte de su ser querido. Son cinco meses de ausencia, de angustias, pero sobre todo de mucho dolor y la nostalgia aún los invade. Que va a haber una próxima audiencia hasta el 29 de octubre y hasta el momento toca esperar entonces esa audiencia. Pero la verdad es que el temor es ese de que no haga justicia y queremos que nos ayuden de una u otra manera para poder hacer justicia a la muerte de mi familiar. Piden a las autoridades correspondientes agilizar cuanto antes el proceso y se haga justicia. Piden a las autoridades correspondientes agilizar cuanto antes el proceso y se haga justicia. ¡Gracias! Gracias por ver el video